¡Buenas! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, voy a estirar esto. ¿Qué tal? Vamos a iniciar. Hoy es lunes, lunes 28 de agosto, última semana de agosto, el último lunes de agosto. Y estamos acá en Buenos Aires, son las 5 de la tarde. Y hoy voy a entrevistar a Christopher Fasoli, artista visual de la ciudad de Buenos Aires. ¡Buenas! Así que ahora mismo le invito a si puede ingresar e iniciamos, e iniciamos. Ahí le mandé la invitación a Christopher, y ahí la vio, así que ya debe estar por ingresar. Christopher. Ahí conectó. Ahí vamos a transmitir juntos. ¡Buenas! Y ya vamos a iniciar. ¡Buenas! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Muy bien! ¡Ah, no se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Estaba ya con la posición mío bajo! ¡Sí! ¿Te escuchas? ¡Ahora sí! ¡Bueno! ¡Qué bien! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Muy bien! ¿Y vos? ¡Todo bien! ¡Qué lindo esto! ¡Buenísimo! ¡De nada! ¡Gracias! ¿Ese cuadro naranja es tuyo? ¡Bua! Tiene una línea... Este cuadro sí, este es mío. No sé si se llega a ver. ¿Algo se ve? Es bastante grande. Está atrás mío porque lo vendí hace poquito y lo separé. Entonces está ahí ocupando su lugar. Y vi que te... ¿Estás entrando a la silla de... ¿Dames? ¡Ah, sí! ¡Cheregar! Sí. Estás... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí. ¿Te gustan? Sí. Mucho. Bastante. ¿Es original o media copia? Nah, me parece que es media copia esta, eh. Ok. Es lo que alcanzaba. Es lo que alcanzaba. Bueno, estás en Buenos Aires, igual que yo. Estoy en Buenos Aires, exactamente. ¿Qué tal en Buenos Aires hoy? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo la viste a Buenos Aires? Hoy fue un día, eh, bueno, tranquilo, digamos, de rutina, de laburo general. Pero ¿cómo veo a Buenos Aires? Generalmente, yo te digo sinceramente, yo vivo fascinado con Buenos Aires. A mí me encanta Buenos Aires. Más allá de los problemas que todos conocemos, digo, desde lo político y todas las problemáticas sociales, dentro de lo que a mí me interesa, Buenos Aires me mantiene fascinado siempre. Bueno, bueno, desde lo cultural, ¿no? Sí, sí. ¿Sos porteño o sos de otra parte? Mirá, yo tengo una historia media particular porque en realidad yo soy yankee, nací afuera, nací en Estados Unidos, pero medio de casualidad, ¿viste? Sí, pero no tenés nada de... Bueno, Christopher. El nombre, el nombre lo tengo. Y bueno, mis viejos vinieron para acá, nos asentamos en la zona oeste, pero siempre por laburo de mis viejos, viajamos mucho para Venezuela, íbamos y veníamos. Entonces, digamos, cuando decidí asentarme acá, siempre fue por elección y fue por un tema de que realmente me interesó, ¿no? Como me tiene entretenido, siempre. ¿Y ellas son estadounidenses o son argentinos? No, son argentinos. Mis viejos son argentinos y son científicos y por laburo viajaban mucho y un poquito eso fue lo que me llevó a conocer otros lugares. Y por eso también vivo por experiencia que elijo esta ciudad y que me gusta esta ciudad, ¿viste? Bien. ¿Y por qué elegiste arte? Viste, hay ciertas cuestiones que te van... No se saben. No se saben. Yo creo que es cuestión de existencia, ¿no? Básicamente, medio que esas respuestas las voy, creo que, elaborando en terapia y es por cuestiones de... Es cuestión meramente de existencia. El arte es lo que genera movimiento y lo que hace bien, por lo menos en mi caso, ¿no? Trabajar para el arte y para la cultura. Igual creo que con lo que acabas de decir, porque a mí me encanta Buenos Aires, que debe ser por la misma razón que siento que también todos los seres la amo, aunque la odio también, ¿no? Es como esa cuestión que la odio y estoy enamorado. Y sé que nunca podré vivir en ningún lado que no esté acá, ¿no? Como que lo tengo ya como asumido eso, ¿no? Sí. Pero bueno, pero también Buenos Aires es una ciudad fácil, ¿no? Para el arte. Si te interesa el arte, es muy fácil Buenos Aires en ese sentido, porque creo que a los dos nos gusta Buenos Aires por eso, ¿no? Porque todos los días puede ser una inauguración nueva, todos los fines de semana puede ser un museo. Si te la rebuscas, los museos son siempre gratis, tenés que saber cuándo ir para ir al museo gratis. Y entonces, en ese sentido, Buenos Aires es maravilloso. Maravilloso, sí. Tal cual. A ver, tiene como cual... Uno que está en el mundo del arte sabe que también esa gratuidad dentro de la cultura genera sus contrapuntos, ¿no? Digo, porque es fácil para el espectador, pero para el artista a veces no tanto, ¿no? No, bueno, te digo que, no sé, el Malva, por ejemplo, que sale 1.700 pesos por día. Si querés, te anotás en el mailing de Malva y vas a las inauguraciones y entras gratis. Totalmente. Entonces, y lo mismo puede ser con el Mamba, ¿no? El Mamba también tiene inauguraciones y vas gratis. Total. Y no le estás haciendo ningún daño a nadie. Entonces, económicamente. Entonces, en ese sentido, Buenos Aires es muy amigable en el arte o en la cultura general, ¿no? Totalmente. ¿Y por qué decís que la amas y la odias? Me gusta repreguntar. La odio por el tránsito, por nosotros, que somos unos idiotas, tipo por todo, ¿no? Porque, tal vez, pero bueno, es tanto cuando uno también quiere algo, también lo odia. Es como los estudios están ahí siempre, ¿no? De la mora, de la odio. Incluso a tu pareja, ¿no? A veces que no la soportás y vivís con él, ¿no? Entonces, es una relación. Siempre tiene que ver eso. Siempre, de verdad, sí. Y si tenés que elegir, bueno, vos trabajás en el marco, ¿no? Sí, totalmente, sí. Yo soy, bueno, soy gerente del museo, hago una coordinación general y sobre todo... El que está en la boca. Exacto. Sí. ¿Y qué tal eso? ¿Cómo te llevas en el museo? Bueno, a mí me gusta, a mí me gusta mucho, porque es justamente eso, estar inmerso constantemente de ese universo, ¿no? Del universo de las muestras, del universo de las exhibiciones, del universo de los artistas, de la gente, del público, de la comunicación, porque yo vengo mucho de ese palo, entonces... Y es un poco también lo que hago, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, y como cualquier, digamos, ahí se ve una cosa colgante. Sí. Esto es tuyo, ¿no? Esa no. Esa justo, esa sí. Esa sí, esa suerte de perchero también, son mías. Y después, las otras que creo que son esa también. De los que están acá nombrados. Claro, exacto. Esos son de compañeros, compañeres. ¿Por qué la bolsa, primero? Porque hay varias bolsas tuyas. No, bueno, en mi perfil igual vas a encontrar obras mías y vas a encontrar obras de otras personas, porque mi rol también es un rol muy... De gestión, claro, tal cual, y curatorial. Esa bolsa particularmente, digamos, es de otra artista, de un artista que estaba en... ¿Cómo se llama? En coordenada residencia, muy interesante, muy interesante. Bueno, ahí estoy yo, ¿no? Es un perfil un poco instagramer, ¿no? Tiene como fotos propias. Pero bueno, también tiene obras mías, ¿no? Esto, ¿no? Exacto, esa es la obra mía, sí. Bueno, ¿por qué el... Este es odomasoquista, odomasoquismo? Sí, mira, en realidad seguramente tiene una cuestión ahí, como desde el BDSM, ¿no? Pero en realidad esto surge de más de la necesidad. Mi primera idea fue vestimos personas. Mi primer laburo fue justamente haciendo ropa. Y dije, así surge la idea, ¿no? ¿Por qué no empiezo a hacerle ropa a objetos, no? Y esa ropa después terminó en... O esa vestimenta en cuestiones un poco más fuertes, ¿no? Digo, porque hay una elección con respecto al material, con respecto a... A esto, ¿no? A los cierres, a la forma en que uno está un poquito más ahogado, ¿no? Los objetos están más ahogados, por decirlo así. Eh... Pero en general son objetos que yo elijo vestir, ¿no? O resignificar. Pero es, claro, ahí hay mucho del mundo textil, ¿no? Sí. El mundo de la moda. Y mucho del mundo... También de la música, de los libros, ¿no? Como esto de siempre el velo, ¿no? Algo cubierto. También hay... Esas son fotos de muestras que se fueron haciendo en el museo, que se iban... Sí, sos como muy activo en el instante. Yo creo que eso es lo que más me... Sí, general en la vida. Digamos, soy muy activo, hago un poco de todo, por decirlo así. Y mis referencias vienen de muchos lugares, generalmente. Y estos son los pictotextiles, que yo les llamo, ¿no? Porque tienen como una base pictórica, si se quiere, pero trabajo mucho con... Digamos, con estos textiles, ¿no? Con estas formas que generalmente son formas hechas con yeso y que recubro con telas y las bordo. Que este bordado, generalmente, también. Y las coso, ¿no? Y yo laburo mucho con... Claro, tal cual. Trabajo con una tía mía que es... Su profesión es ser bordadora. Ella borda y hace... Trabaja mucho con las manos y hacemos estas piezas juntos. Entonces hay una conexión ahí muy fuerte con el legado familiar, por decirlo así. Entonces vos primero haces el... Como la escultura en yeso, haces la forma en yeso, y después eso mismo lo... Y que... Bueno, vos esto lo llamaste pictotextiles, pero... ¿Qué sería una instalación? Un dispositivo. Es uno... Sería más un objeto. Un objeto. Más por el lado... Es más objetual, que después combinado con otros objetos podrían llegar a... A veces se convierten en instalaciones, en cosas un poquito más grandes, ¿no? Ah, y acá tenés la que tenés atrás, ¿no? Sí, sí. Que la tengo subida arriba de un piano. De un... Un piano nacional. Claro. Y... ¿Y a dónde te sentís más cómodo? ¿En la pintura o en el objeto? Mirá, no. No, definitivamente en el objeto. La pintura es más un... Es el acto, ¿viste? Es la necesidad de... Como soy una persona bastante obsesiva, me interesa, cuando trabajo con la pintura, estar más en lo geométrico y hacer esto, ¿no? Como planos de color y que esté todo ordenado, ¿viste? Es como... Es algo más, te diría, como catártico, ¿no? Esto de mantenerme en esas formas, ¿no? En esas geometrías. Y acá en esa que estás mostrando, lo que... Esta es una... Es como una suerte de... Lo tomé del nombre de un artista muy interesante argentino, que es Landet, que él hace las escultopinturas. No sé si lo tenés. No, no recuerdo. ¿Se lo conocés? Bueno, sí. Buscalo, José Luis Landet, que es un muy buen artista. Él tiene unas... Unos objetos que se llaman escultopinturas. Y a mí me... Que no es necesariamente esto. Esto es casi literalmente una pintura con una escultura adherida. Yo lo que hago es como... Hago una pintura y le adhiero una escultura. ¿Viste? Y en el mismo soporte, o sea, en la misma estructura de la pintura, tiene adhiero una escultura. Es como... La pieza es eso, ¿no? Ah, creo que... Ahí estoy viendo. Creo que vi algo una vez de... ¿Esto? A ver. Totalmente. Esas son las esculturas. Justo en tu lugar, mirá. Claro, claro. Bueno. Con él trabajamos... Esta es la villa. Una muestra muy... Digamos, una de las más interesantes en las que yo por lo menos tuve la suerte de trabajar. Él trabaja mucho con... Le dice... Digamos, los residuos culturales, ¿no? Socioculturales. Esas son las pictopinturas. Están buenas. Sí. Son... Están... También es un... Tiene un soporte. Y ahí, si te fijas, tienen... Digamos... A ver si llego a ver. Ahí está. Sí, son obras de artistas amateurs. Él recolecta estos... Estos residuos socioculturales y resignifica las obras, ¿no? Genera nuevas... Nuevas obras. Muchas de ellas las sumergen pintura. Sí. Total. Perdón. Yo estoy medio... Soy medio chicato. Entonces me tengo que acercar a la pantalla para... Para ver... Y después... ¿Eso también es tuyo? ¿Afrodita? Eso también. Sí. Sí, 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 sí. Bien. Me gusta porque vas como cambiando, ¿no? No tenés... No estás siempre como en el negro. Es como... Acá sos barroco, de golpe. Dejaste de ser supremacista y sos barroco ahora. De repente soy barroco. Sí, totalmente. Sí, porque soy... Digo... Es una virtud y es un defecto. Son caras de la misma manera. De la misma moneda. No me puedo casar por el momento con un concepto, ¿no? Pero me interesa construir, ¿no? Me interesa generar y cambiar. Creo que eso es lo que... Bueno, acá lo estás tapando al muchacho de Pascua, ¿no? Lo estás tapando con la cinta. Sí, definitivamente. Definitivamente siempre utilizo como materiales... El objeto sigue estando, digamos, de alguna manera envuelto o sujeto por algún tipo de materialidad o textil o... O bueno, de estas características. Esa es una obra bastante prematura donde la tela la moldeo con... También con una suave... Valga la redundancia, con un molde y con calor, ¿no? Y le dejo la forma a la tela. Claro, porque es una tela plástica, ¿no? Claro. Le impregno el calor y la forma de la textura a la... Bien. ¿Por qué siempre tenés la... el registro de la influencia? ¿Por qué te interesa marcar la... Bueno, de acá vine. Sí. Pero es que muchos no lo hacen eso, ¿no? ¿Por qué vos no lo manifestás? Bueno, vino de acá eso. Porque mi interés está en la imagen, propiamente dicha, en el universo imaginario y simbólico que me marcó desde chico, ¿no? Para mí es exponer en... Sobre todo es poner en relevancia eso, ¿no? Es poner en relevancia a esos artistas, a esos universos, a esos imaginarios. Entonces, no... Nadie inventó nada. No. La verdad es esa, ¿no? Entonces, a mí particularmente me interesa trabajar con la imagen y con las imágenes ya producidas. Es más, hay momentos en los cuales seguramente más de un artista se pregunta, ¿no? Si hay que seguir trayendo objetos al mundo, ¿no? Sí. Como niños, ¿no? Exacto. Exacto, bueno. Son pequeños niños. Nos tracemos. Sí, total. ¿Esto sería poesía visual? Sí, podría serlo, ¿no? Los rótulos también son particulares, o digamos las etiquetas. Esas son frases que fui extrayendo. Yo trabajé en una primera instancia, yo trabajé mucho en el área de derechos humanos, en cárceles y en psiquiátricos. Eso fue un laburo que hice hace varios años. Y yo hablaba mucho con, obviamente, con los pacientes o con las personas privadas de su libertad. Y a mí siempre me interesó, a mí me interesa el lenguaje y me interesa mucho la palabra. Entonces, cada vez que hablaba, yo extraía frases, ¿no? Que me iban diciendo y las iba anotando. Yo tengo cuadernos y cuadernos de aforismos, de frases, de cosas que voy anotando, que me quedan del universo en particular, ¿no? De lo que va sucediendo a mi alrededor, de la gente con la que hablo, de los libros que leo, de las películas que miro, de la música que escucho. Y hay algo en eso, ¿no? En poder plasmar esos textos, por lo menos tenerlos para mí, ¿no? Que son como, ¿viste? Que el lenguaje se pierde. O sea, las palabras se las lleva el viento, como quien diría. Sí, ahí están. Bueno, acá las escribiste en un... Exacto. Esa es la que dice, ¿qué cosa es qué cosa? Bueno, acá pusiste repetición, ¿no? Pero las frases también son frases en repetición, pero como que hacen un ir de vuelta, ¿no? No soy capaz de todo, soy capaz de algo, y todo eso es para mí. Claro. Como que siempre estás como, ¿no? Como que vais bien en la palabra, ¿no? Todo es mentira, pero mentira es como... Hay otro que... Sí, como es esa frase. El arte es mentira... El arte es mentira. La verdad. El arte es mentira y mentira la verdad, sí. Sí, siempre hay como... Tenemos un lenguaje muy rico, hasta, te diría, me da hasta pudor como hablar de las palabras, porque les tengo mucho respeto, pero a su vez me gusta desafiarlas y me gusta escribir y me gusta... Tenemos un lenguaje tan rico que el doble sentido es constante, ¿no? También. Sí. Como que podemos jugar mucho con las palabras todo el tiempo, ¿no? Inclusive podemos construir cosas con las palabras, ¿no? Sí. Bueno, es algo que yo siempre pienso con respecto del castellano al inglés, ¿no? Total. Que muchas veces, el inglés, vos tenés una palabra o un sentimiento y es tipo... Para eso todo es love, 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 ¿no? Y nosotros tenemos, no sé, fascinación, enamorada... Tenemos muchísimas palabras. Y incluso ellos tienen esos verbal phrases, ¿no? Que es get up, get up, para todo. Inventan cosas, ¿no? Y nosotros tenemos ahí como una cantidad de palabras que ni siquiera nosotros las usamos. Totalmente. Y el otro día hablábamos justo con un amigo sobre eso. También esa riqueza en la palabra yo creo que nos vuelve más complejos a nosotros inclusive a la hora de transmitir nuestros mensajes, ¿no? Y vos hablás de tu pareja antes o quien sea, ¿no? O un amigo, o una amiga, o lo que sea. Y qué difícil, ¿no? A veces es poder lograr construir ese sentido con las palabras, con tantas palabras que tenemos, ¿no? Y transmitir, ¿no? Siempre va a haber... En el psicoanálisis siempre hay... O sea, vas a escuchar que Lacan te dice, ¿no? Siempre hay algo en el sentido... Siempre algo se pierde con la palabra, con el lenguaje, ¿no? Y yo creo que nuestra lengua es tan rica que a veces se vuelve algo tan grande que el sentido fluctúa constantemente, te diría. Incluso también conversando entre españoles, mexicanos, uruguayos, chilenos, ¿no? A mí me pasa, bueno, todos los días de estar todavía hablando en castellano con mucha gente de cualquier parte y a veces te dicen, ¿qué me dijiste? Entonces te digo, bueno, en Argentina, no sé, macho significa tal cosa. Ah, bueno, nosotros somos tíos. Bueno, ok. Yo soy chaval, ¿no? Entonces es como que también tenemos hasta incluso eso. Totalmente, totalmente, totalmente. Es tal cual lo decís, tal cual lo decís. ¿Vos escribís? Sí, sí. Ajá. Escribo novelas y demás. Ajá. El lápiz, toda mano. ¿Querés mostrarme algo? ¿Querés que hablemos un poco de eso? Ahí, las tengo que buscar. No las tengo acá. Tengo una que tengo cerca. A ver. Esta. Casi siempre se me compro cuadernitos en los museos. Ah, mirá. Y ahora tengo este. Cuidado que... Ah, qué lindo. ¿Ese qué dice? Ah, sí, es buenísimo. Malva latinoamericano. Ese es Malva, sí. ¿Qué? Y acá tengo la... Buenísimo. Me encanta la gente que tiene muchos anotadores y muchos cuadernitos. Yo estoy tapado. Ahí estoy. Ah, eso me encanta. Eso me encanta. Eh... A ver. Entonces... Eh... Divino. Y bueno, y yo también trato de eso, ¿no? Como muchas veces hasta acá mismo, digo, como, bueno, eh... También, eh, eh, el... Yo hablo como de dibujar las letras, ¿no? Yo estoy dibujando. Y también hay una cuestión de lo genial del lápiz, de la transmisión del sentimiento en el papel. Sí. Como diciendo... Incluso te das cuenta en el trazo mío cuando estoy enojado, cuando estoy triste o no. Viste como estoy escribiendo. Totalmente. Entonces, eso es genial en el... Mirá, acá son dos días diferentes, pero mirá cómo cambió mi letra, ¿no? ¿Cómo acá estoy diciendo otra cosa que acá estoy diciendo otra, ¿no? Bueno, porque se produce como esa suerte de pasaje, ¿no? Cuando uno escribe, cuando lo pasa al material, al papel, al lápiz, y se produce ese encuentro, uno se pregunta, ¿no? Uno se pregunta, ¿no? Si está escribiendo, si está dibujando, si está, no sé, si le está pegando algo, o está gritando, ¿no? Como... Eso me parece magnífico, sí. Bien, bueno, vamos a las preguntas. Vamos a empezar. Yo te mandé 100 preguntas, tenés que elegir 10. Entonces, ¿qué has elegido? Bueno, a ver. Yo elegí... La verdad que fue así como rápidamente, pero empecé por la 7, que es... A ver, no las tengo anotadas acá. Vos las tenés como... Ahí me fijo. Sí. Ah, me la estoy buscando. Me pierdo. Mientras busco. Alguien me dice, ¿cómo se hace para llevar adelante la comunicación en un museo? Bueno, ¿cómo se hace? Yo creo que lo... Lo más importante es siempre estar atento a lo que pasa, ¿no? Como... Yo creo que lo que necesitas es como un alto nivel de escucha, sobre todo, ¿no? Porque escuchando y prestando atención y estando atrás de las cuestiones, digamos, uno puede transmitir de la mejor manera como los mensajes y sobre todo en términos culturales o entornos artísticos. También teniendo en cuenta que no todas las personas que, digamos, que vienen del palo, del mundo del arte o tienen conocimientos relativos al arte o la cultura, digamos, tenés que poder transmitirle, ¿no? Ese mensaje de una manera amena y que llegue y que tenga un, digamos, un lenguaje, justamente, ¿no? Accesible, sería una buena palabra, ¿no? Bueno, la 7 es un museo de tu ciudad. Bueno, esta la elegí también un poco como autobombo, ¿no? Porque no mucha gente tiene puntos claves, es la boca, donde hay muchas o varias instituciones, desde, digamos, desde museos hasta galerías artísticas, ¿no? Bueno, y dentro del Distrito de las Artes está el Marco, que es el museo donde yo trabajo, que actualmente hay una muestra que es América de Adrián Augustos, que la verdad es una exhibición fascinante y la recomiendo. Ahí está. Ese es el marco. Ese es el marco, ese es el edificio, que pertenece a... Es estilo Arnougo, el museo pertenece a Fundación Tres Pinos, que es la fundación para la que yo trabajo, y la fundación, además del marco, este es su primer museo activo, pero tiene dos proyectos museísticos más en camino. Uno es Museo Campo, que es en Cañuelas, y otro es el Museo MIG, que va a estar en la esquina de ahí de Avenida Almirante Brown. Ahí está. Ah, se agrandan. Se agrandan, se agrandan. Nos agrandamos. Ahí en la misma esquina. En la misma esquina, sí. Sería entre Brown y Pinzón. Ok. Sería para la esquina de este lado. Sí. Para allá. Para el río. No, en realidad el MIG es para el otro lado. Ah, el lado contrario, les digo. ¿Y qué diferencia hay en...? ¿Por qué es un museo y no una idea de arte, Marco? Bueno, en realidad, porque el museo nace con la intención de albergar lo que es la colección de la Fundación Tres Pinos. La Fundación lo que hace es donar su obra justamente a, digamos, ponerla en, digamos, exhibirla, ¿no?, a la gente, al público. Entonces, ahí nace una institución museográfica, ¿no? Un museo. Bien. ¿Y qué me recomiendas para este festival, esta fiesta de las artes en La Boca? Además de ir a Marco, ¿dónde vamos? La semana del arte, bueno, transcurren muchas, digamos, muchas cuestiones en torno a la semana del arte. Hay un artista que a mí me encantó y lo descubrí la semana pasada, que se llama Camilo Guinot. No sé si lo estoy pronunciando bien. Yo sé quién es, sí. Yo conocí su obra en el Mar, en el Museo de Mar del Plata, que había realizado una escultura en... Exacto. Bueno, a él me pareció todo un hallazgo, y su obra participa de la Semana del Arte, que generalmente son instalaciones en los espacios, en vía pública, ¿no?, en el espacio público. También hay otras locaciones, ¿no?, como, no sé, Fábrica Colón, o... O algunas galerías particulares de la zona, ¿no?, pero creo que esta particularmente está en el espacio público. Entonces, en esa zona vas a encontrar, quizás, digamos, en las veredas que transitas, este tipo de instalaciones, ¿no? ¿Qué importancia tiene Proa en la boca, para vos como museo? ¿Te atrae gente o no? No, es, a ver, fundamental, digamos, Proa, es, digamos, creo que no hace falta ni que yo lo avale, ¿no?, pero fundamental, digamos, es una institución súper prestigiosa, ahora está inaugurando una nueva muestra, que, curada por Diego Alonso... No, pero digo, ¿te llega público que escapa de Proa? En realidad, es difícil determinar eso, digamos, la boca en sí, por ser un espacio... Trae público en general. Claro, atrae público general, tal cual, pero yo creo que mucha gente del arte se acerca por Proa, porque sus muestras son de gran calidad, digamos, ¿no? Ahora se inauguró una nueva, te decía, curada por Rodrigo Alonso, que es muy, muy, muy buena, digamos, con obras que valen la pena ver, realmente, y no estaba rotado el museo, digamos, vas a ver esas obras y te generan un gran impacto, puedes meterte en esa obra y poner la cabeza ahí, ¿no?, y la mirada, ¿no? Pero Proa es fascinante, y yo creo que gran parte de lo que se produce artísticamente en la boca es gracias a Proa, ¿no? Después, no te puedo decir en números si el 20% de mi público, del público que viene al museo... Bueno, sobre todo, a mí me ha pasado varias veces, ¿no?, de que están estos festivales, o que hay una inauguración en Proa, por ejemplo, o de golpe digo, bueno, o Proa 21, bueno, ya le voy a Proa 21, voy a Proa, o voy a Marco, o voy a la Casa Suiza, ¿no? Entonces, como que también eso te da una opción, ¿no? Bueno, ya que voy a estos dos lugares, aprovecho y después voy a otro, ¿no? Es como que haces el recorrido después, tal vez que está abierto y vas a ir acercando. Bueno, eso es lo que se está produciendo un poco en la boca, ¿no? Vos está Constitución también, que siempre hay cosas buenas, la Catedral Constitución, Vos lo estás totalmente, está Constitución, también está Smol, está Sendros, está la Casa Suiza, hace poco, bueno, hace un tiempito inauguró Ann Gallery, ahí cerca. También está el, ¿cómo se llama? El Paseo de las Artes. Está lleno, lleno de instituciones y de planes, y generalmente, y eso es un poco lo que hablábamos con, digamos, con el director del museo y con otros directores de, digamos, de instituciones de la boca, es que, bueno, se está produciendo algo muy fuerte y que estamos justamente laburando en conjunto para que eso cada vez se atraiga más público, porque vale la pena ir a la boca, a Santelmo, a Barracas, a recorrer todos esos espacios, y se puede hacer tranquilamente un fin de semana, ¿viste? Te vas, no sé, 10 de la mañana y vas un poquito a cada una, ¿no? No sea raro que los 10 de la mañana. Bueno, un poquito más tarde, está bien, a las 11. A las 2, a las 3. Bueno, después de... De almorzar. Te estás levantando tarde, te estás levantando tarde. Sí. Pero sí. Vamos a otra pregunta, a ver. Vamos. Bueno, yo elegí las... 74, estoy con los 7. Ahí vamos. ¿Qué es? Que es la novela. Última novela, la tengo acá. ¿Qué es esta? Emanuel. Llega de Emanuel Carrera. Carrera, ¿no? ¿La leíste? No, nunca leía Emanuel, pero siempre lo miro y me he decidido a comprar, pero lo voy a comprar un día. Yo estaba en la misma disfuntiva. Yo estaba en la misma disfuntiva y decidí... Es un bodoquito, ¿viste? Pero... Eso es lo que me hace dudar mucho, Emanuel. Pero se lleva, ¿eh? Es llevadera. Es llevadera. Es interesante. ¿Y por qué? ¿Cómo llegaste a él? Hacía mucho, venía coqueteando con él, con la idea, y este tuvo muy buenas críticas. Además me interesa todo lo que tiene que ver con algo autobiográfico. Siempre como lo... Como esto de escribir sobre uno mismo y sobre experiencias, me parece que es interesante. Y esto de que sea en primera persona me parecía fuerte, ¿no? Sobre todo contando algo sobre, digamos, algo que podría haberlo destruido, ¿no? Digo, esto de verse cara a cara con sus propios demonios me interesó. Y está bueno. Y además viene a desmitificar, ¿no? Algunas cuestiones en torno al yoga, al mindfulness, toda esa cuestión. Digo, sin tirarle tierra, ¿no? Pero digo, hay otra cara sobre eso, ¿no? ¿Y él es a... Está linda la tapa. Me gustan esas manos. ¿Era la primera vez que lo lees a él o ya venías leyéndolo? No, esta es la primera vez que lo leo. Sí, esta es la primera vez que lo leo y para mí es raro leer una novela, digamos, de estas características y tan larga y por eso me pareció importante como destacarlo. Por lo menos para mí mismo, ¿no? ¿Te importa el tamaño de las lecturas? ¿Te condiciona? Particularmente no, pero generalmente, a ver, tiendo a... No soy de leer novela, ¿viste? Soy más del cuento, me gusta más ese tipo de narrativa. Por eso quería enfrentarme a otra experiencia. Esto de agarrar y leerse tres capítulos, soltar y tratar de conectar después de, viste, tres días con otro capítulo o volver, viste, era algo que no tendía a hacer. Así que me pareció lindo poder hacerlo. Pero la recomiendo. ¿Y de cuentos cortos a quién preferís? Uf, bueno, a mí me gusta de todo, ¿no? Pero acá estoy tratando de ver... Bueno, acá veo a Pou, tengo Bradbury. ¿Fantasía? Sí. Sí, sí, sí. Y generalmente tiene algo de terror. Sí, sí, sí. Va por ese lado. Sí, es complicado el tema. A mí, cara, ahora estoy con uno que me quiero matar, porque aparte, una vez que empiezo algo no lo puedo terminar, no lo tengo que terminar. Es como que no lo puedo dejar por... A mí me pasó lo mismo. Sos obsesivo como yo. Sí, y yo vengo años queriendo leer a este señor, Tomás Pinchón, porque es maravilloso. Sí. Pero tengo, me compré primero la más corta, después la segunda más corta, y ahora esta, que es la tercera más corta. No llego a ver, a ver, muéstrame. Ah, mirá lo que es. Sí, sí, sí. Y es la más corta que tiene, es la más accesible. Si no son de 800 páginas, tipo. ¿Y vos cómo te llevas con esa cantidad de...? No, lo detesto, me molesta muchísimo. Pero, lo quiero leer, porque todo el mundo... Lo estás padeciendo. Sí, pero está buenísimo, pero es como... Aparte, en el mismo párrafo, delira cuatro veces. Entonces, este va. ¿Viste cuando la gente va y vuelve, va y vuelve, como borros, tipo así? Entonces... Total. A mí eso me pone nervioso, pero a su vez siento que es una característica mía. Entonces es como verse al espejo, ¿viste? De alguna manera. Entonces, lo entiendo, lo entiendo. Y yo lo interpreto como imágenes, ¿no? Bueno, estoy leyendo una imagen, tipo, no sé qué me está hablando, ¿no? Tipo, interpreto la imagen y listo. Estás tranquilo. Ah, ¿sás obsesivo o no? ¿Obsesivo? Sí, claro, claro. ¿Hasta qué punto? ¿Qué querés que cuente mi mayor...? No, no, muy, 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 soy... Pero obsesivo en términos psicoanalíticos, ¿no? La mayoría somos obsesivos, ¿no? Yo soy un neurótico obsesivo, pero a pleno, total, sí. Es decir, trabajo mucho, esto, empiezo un libro y no puedo pasar a otro hasta terminarlo. Bien. ¿Y cómo los guardas los libros? Y a mí me gustan las bibliotecas. Sí, pero ¿cómo? No, a la vista, a la vista, a la vista. Ya sé, pero mirá mi pequeña obsesión. A ver, dale. Yo las pongo por color, por ejemplo. Ah, no, vos sos mucho más obsesivo que yo, no, no, no. Ah, está bien, vos decís el criterio. Claro. Claro, no, no, tremendo. No, lo mío en ese sentido es... No, tremendo. Vos me ganaste, vos me ganaste. Ah, no sos ordenado, entonces. No, soy ordenado, pero lo mío tiene quizás un criterio más esteticista, ¿viste? Como que lo combino con objetos. Ah, bueno. Este objeto dialoga con este libro. Yo tengo muchas cámaras, entonces los apoyo en cámaras, en floreros, en objetos. Generalmente, así, es como que están distribuidos por toda mi casa. Bueno, son... Ahora estoy recuperado ahora, pero a veces iba a las bibliotecas de la gente y las ordenaba por color los libros. Claro, yo veo que vos tenés algo ahí cromático, ¿no? Como que va por color, más que nada. Sí, 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 total. Bueno, lo mío va más por género, si se quiere, ¿no? Ah, ok. Sí, sí, sí. Pero hay un... me interesa que queden lindos. Igual, ¿vos conocés una vez una decoradora de interiores que se dedicaba a eso en la casa de la gente? Ordenar bibliotecas. ¿Cómo se llama esta chica? No, por eso. Está bueno. Era genial. Ese es un buen trabajo. Me parece un buen trabajo ese, ¿eh? Sí. Hice un tapete. ¿Vos sabés de literatura? No, me decía. Pero ahí me parece que no... Bueno, eso no hay que decirlo. Quizá vos eras el amigo, no sé. Claro, claro. Me dijo, pero lo ordenás tipo como diciendo, bueno, lo ordenás por algo. No, no, no. Lo ordeno como... porque la gente tiene que ser ordenado. Bueno, no voy a opinar sobre el laburo ajeno, pero eso está raro, te digo. Eso está raro. Sí, muy raro. Eso está raro. Bueno, es como es esa chica o esa señora oriental que se encarga de, no sé, la nacionalidad. De la ropa. La ropa, sí, sí. Cuando, cuando, algo así era. Bueno, ella es una artista, es espectacular lo que propone, ¿no? Espectacular. Vamos a otra pregunta. Bueno, yo sigo con... es la 76. Creo que son los... Un libro a recomendar. Bueno, este sí, este me encantó. Este seguramente lo leíste. No. Ah, sí, ya sé cuál es, pero nunca lo leí entero. Bueno, este... En el colegio lo leí. Este es espectacular. Espectacular. Te lo recomiendo, pero fervientemente. Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes. Es hermoso, ¿no? Es un libro fascinante que además conecta con un montón de escritos, genera, viste, estos vínculos que... Constantemente, ¿no? Y todo en búsqueda como de definiciones en torno a lo amoroso que es tan complejo, ¿no? Bien. Y... ¿Lacaste algún tip de ahí? Un montón. Casi que lo tengo que leer todas las noches para... Para... Para aprender cosas. Sí, en serio, ¿eh? ¿Qué más? Mirá, vamos a abrir alguna... Una página rápidamente y vamos a leer alguna frase. A ver. No sé, vamos a ver esta. Voy a reducirlo al silencio. Voy a castrarlo de toda palabra. Yo voy anotando, ¿viste? Ah, ¿te la anotaste? ¿La subraya? Sí, claro. El corazón se constitu... ¿Qué dice? El corazón... Ah, claro. Porque viene... Dice, palabra corazón, ¿no? Esta palabra vale para toda clase de movimientos y de deseos. Pero lo que es constante es que el corazón se constituya en objeto de donación. Aunque sea mal apreciado o rechazado. No sé. Te dono el corazón. Te dono el corazón. Me hablo vos. Está igual. No, es muy bello. Toma mucho a Werther de Goethe. ¿No? Es como... Ah, ¿en serio? Claro. Al... Al pobre chico que se enamora y se puede ser matado. Al pobre chico que se enamora y se nos va. Y se nos va. Y se nos va. ¿Lo leíste a Werther? Lo leí, lo leí. Lo tengo acá, de hecho. A ver, pará. Tengo una edición... Porque se enamora de una señora casada, ¿no? Sí, claro. Y... Y bueno... Augusto... ¿Lo leíste? Sí. Y no puede más de la culpa, después. No puede más. Se nos va. ¿No? Se nos va. Por haberse enamorado de una mujer casada con un niño. Con un hijo. Igual, ¿te gusta ese romanticismo? Y no sé. ¿Vas a leerlo? Me interesa. ¿Viste? Me interesa bastante. Es una temática que me interpela, por decirlo así. Porque, quizás, por mi edad o por el universo del que vengo, ¿no? Son temas como que te tocan, ¿no? De alguna forma. Y como que yo encuentro en estas cuestiones, digamos... Le puedo poner palabras a esos sentimientos, ¿no? No quiere decir que, digamos, que adhiera, ¿no? Al amor romántico, pero... Pero bueno, no lo sé. No lo sé tampoco. No lo sé. Tenía 39 años, Prácter. ¿39? Ah, mirá. Sí, porque es cuando cumple 40, que es... De la gran crisis de los... En Alemania, en el siglo XVII, existía la crisis de los 40. Ahora, ¿cuál es la crisis de ahora? ¿A qué edades? A los 40 también, ¿no? A los 40. Mi última fue a los 40. Que es cuando pasa Saturno, ¿no? Es la tercera vez que pasa Saturno en la vida. ¿Vos de qué signo sos? De Aries. Vos sos ariano. Claro, vos sos mi opuesto complementario. Yo soy libriano. Ah, sí. Cumplís años ahora, entonces. En octubre, claro. Ok. Así que... Pero... Ah, creo, los librios también son muy ordenados. Sí. Sí, no sé si tiene que ver con... Puede ser, puede ser, ¿eh? Puede ser. Yo creo que sí. ¿Le das bola a la astrología? Me gusta. No sé si le doy bola, pero que me gusta, me gusta. ¿Viste? Como estoy tratando... Al menos sabés cuál es tu opuesto complementario. Lo sé. Es un dato. Mínimo, mínimo. Es lo mínimo que puedo saber, ¿no? Pero sí, de a poquito voy metiéndome más intensamente en el asunto. Ok. ¿Otra pregunta? La 81. A ver, Joder. Estoy muy con los libros... Última película vista. Bueno. Ahora estoy revisitando mucho el catálogo de Lars von Trier. Y la última que vi es Melancolía. No sé, Joder. A mí me gusta así, ¿viste? Bien intenso. Y la última que vi es Melancolía. Melancolía es la última película que vi. ¿La viste? No me acuerdo. A ver, ¿cuál es? 2011. Sí. Peliculón, ¿eh? No, yo creo que no la vi esta. Peliculón, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, Peliculón. Es ella pasando por una crisis... ...consistencial, por todo. Y, digamos, en ese momento tan íntimo y tan personal, un planeta se está acercando a la Tierra, que es el planeta Melancolía, y podría, digámoslo así, impactar en la Tierra y terminarse el mundo, ¿no? Nuestra Tierra. Y es todo dentro de una misma noche, que es la noche de su casamiento. ¡Guau! Ahí va. ¿Verdad? Cristin Tintal. Peliculón. La voy a... No vi esta, pero ella me encanta a mí, así que la podía ver tranquilamente. Sí, te la recomiendo. ¿Vos viste... ¿Te gusta su cine, el de Lars von Trier? Sí, vi varias. Las últimas no las vi porque desde... Bueno, vi Anticristo y después vi otra más. Fuerte. Sí, sí, y dije, bueno, ahí te está preparado para ver a Lars. Sí, hay que estar. Y viste que no está en Netflix, entonces a veces eso también te complica. Porque bueno... Sí. Bill... Creo que la última que vi fue la porno. Claro, la... Que es... Infomanía. Eso. Eso. Que también... Sí, hay que estar... Sí, hay que estar en esa sintonía. Yo igual para que... Sí, tal cual. Bueno, Anticristo es fuertísima. Es fuertísima. Yo empecé a ver ayer justamente... Creo que... No sé si es la última o anteúltima que es... En castellano es la casa que construyó Jack. O algo por el estilo. Ah, también me la dijeron esa. Fuertísima. Muy fuerte. Esta. Es de un asesino serial. Ah, la nueva. Esta con Matt Dillon y Bruno Gant. También les dije unos tipos que son increíbles. Sí, no. Tiene muy buen reparto. La verdad que... Pero... Exacto. Uma Thurman está... ¿Verdad? Guau. Tremendo, ¿no? Sí. Bueno, también hay que estar preparado. Bien, ahí está. Sí, lo voy a empezar a... Porque las primeras sí me las vi todas. Pero después medio como que... Y después también... Viste, está esa cosa... Bueno, no hay que jugar de artista por lo que dice, ¿no? Pero también las últimas veces que estuve en cante y dijo, viste, yo soy mejor que Hitler. Y cuando empiezas a decir esas cosas, digo, para que el señor... No, no. Entonces, eso también me afecta, ¿viste? Como decir, bueno, no hay que sacar, como Woody Allen, ¿no? No hay que sacar, pero... En un punto es como... Ay, no sé. Tengo que escuchar. Ver una película que dice, Hitler fue el mejor hombre de la historia. Bueno, no sé. Yo no, sinceramente no me acordaba de ese comentario. Totalmente fuera de lugar. Dijo, yo soy mejor que Hitler, o algo así, tipo en cante. No, bueno, es una locura. Y le privieron la entrada en cante y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, cosas antes como que después te bloquean. No, totalmente. Bueno, a mí con Woody Allen me pasó definitivamente, ¿no? Realmente no sabía de estos comentarios, no... Es complicado. La verdad, el tema de separar obra o ver hasta qué punto la obra se une con la persona, ¿no? Es todo un tema de debate también, ¿no? Claro. O qué es el personaje, qué es la persona, ¿no? Ahí también... Sí. Bueno, y eso también, en el momento de elegir un artista, también debe ser muy complicado por un museo. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Más hoy en día, que está todo, tipo, uy, tiene a este tipo, ¿no? La cancelación, digo. Sí, totalmente. Yo creo que hoy en día es un momento también para, digamos, el arte tiene que hacerse esas preguntas, ¿no? Definitivamente. Creo que hay más conciencia en torno a eso. Digamos, no es cualquier artista y no son cualquiera los valores, ¿no? De ese artista. Es una reflexión sobre el presente, ¿no? Sí, aunque si empezamos hablando de la vida de Picasso, Picasso te había super cancelado hoy, ¿no? Es como si no era que... ¿Señor? Sí. Todo mal. Claro. No hacía nada bien el señor. Su vida personal era un desastre. Pero bueno, en ese momento nadie los cuestionaba porque era su vida personal. Lo que pasa es que hoy sí se cuestiona eso. Que me parece que está mal, pero bueno, se cuestiona también. Pero para vos está mal cuestionarlo o... Sí, porque... Pensamos... Y es raro, ¿no? Porque decís, bueno, ¿sabes que Pablo Picasso no pudo desarrollar su obra, entonces? O no había que mostrarlo, no había que venderlo, nada. Digo, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Es como muy raro. Porque todos somos malos en nuestra vida privada. Nadie es un santo. Y bueno, sí, son... Bueno, si yo hemos tratado mal en privado a muchísimas personas. O no somos siempre buenos en momentos. Eso definitivamente es un tema complicado, ¿no? Porque no somos ni buenos ni malos, salvo la gente que es realmente mala y la que es realmente buena, que creo que deben ser los menos. También hay que empezar a considerar los grises un poco también, me parece que es importante destacar eso, ¿no? Claro. Somos un conjunto, ¿no? De cosas buenas, de cosas malas y de cosas no tan buenas ni tan malas, ¿no? Y quizás ahí en ese centro hay como algo quizás rescatable o humano, ¿no? Porque también esto de generar estos ídolos, idolatrar justamente, nos ha llevado a grandes conflictos, ¿no? Entonces... Por ejemplo, no sé, hablando de nuestros jefes, siempre tuvimos un jefe que era un maldito, que te trataba mal, que te hacía esto, que te despreciaba, ¿no? Y bueno, y de golpe que ese tipo no podría trabajar más en la empresa, porque... Y bueno, entonces no trabajaría nadie. Hay una exageración también, ¿no? Sí, 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 total. Y también son nuestras propias vivencias, ¿no? Quizás esa persona con nosotros fue tremenda, pero después con otras personas le cambió la vía, le enseñó un montón de cuestiones, ¿no? Qué sé yo. O pegándote capaz aprendiste algo, ¿no? También hay esas cosas. Bueno, eso... Eso está... Me parece... Eso está bueno. Sí, sí, sí. Me gusta ese cierre. Vos sos medio osado por las obras. Y vos también debes ser como... Debes tener el coso ese de látigo. Debes usar el látigo. No, como dice el dicho, no sabe, no responde, no contesta. Vamos a la próxima pregunta. A ver, ¿qué más? La 84. Estoy mucho en el cine. Películas a recomendar. Bien. ¿Y acá qué decir o no? Bueno. Sí. Totalmente. Podría recomendarme la ancoría, total, sí. Sí, véanla. Me gusta. Me gustó esa peli. Sí, total. 92. ¿Cuál es la 92? Una banda de rock pop. Una banda de rock pop. Bueno, esta es mi... Vamos a lo nacional. Es mi banda predirecta de todos los tiempos, que son los babasónicos. Bien. Que yo los... Yo los amo y son una influencia en todo sentido, digamos, desde lo estético, desde lo musical, desde justamente los géneros, esto del rock pop, ¿no? Yo hago música también y siempre fueron una influencia para mí, en todo sentido. ¿A vos te gustan? Llegás, sí, me encantan. ¿Llegás? ¿Llegás en la adolescencia, en la juventud, en la post-juventud, en la adultez? Llegué a verlo... Mi primer recital de ellos fue cuando estaban presentando Infame, o sea, ya estaban en la época de auge. ¿2005, 2003? 2003, creo, pero yo ya los conocía por amigos, conocía todo su catálogo, digamos, ¿no? Y yo los agarré en esa época en la cual, digamos, tenían... Infame es... ¿Alguna noche soy fácil? No, esa es... eso es anoche. Eso ya es más popular todavía. Ah, Infame es irresponsable. Infame es irresponsable, los hits fuertes, pero venían de la época de Jessica, bueno, de la época hardcore, de Trance Zomba, de la época metalera. Bueno, a mí lo que siempre me gustó de Babasónicos es ese recorrido de atravesar los géneros, que hoy en día es quizás parte del speech, digamos, del establishment, de lo que hacen los traperos, yo escucho todo esto, pero, bueno, los babasónicos lo tenían desde los 90, que había mucho, realmente había mucho cortocircuito, ¿no?, en la escena. Entonces, sí, lo que me parece. Bueno, yo creo que está más en relación a la edad de ellos también, ¿no? Porque cuando uno... ahí ellos tendrían 20, 18, 21. Claro. Y en ese momento todos estamos gritando, dando vueltas, ¿no? Y después como, después vas como... es como, es como, también la edad que los atravesó a ellos, ¿no? Es como su vida también. Entonces también es como... hoy no me lo imagino a Adrián, tipo, siendo metalero, por decir, señor, guárdese, ¿no? Entonces, después tuvieron su parte electrónica, a veces a los 30 estás como más bolichero. Entonces, como que siempre tuvieron como su... ¿no? Como vivir su etapa de vida. Total. Coincido... no lo había pensado desde ese lado, es verdad, definitivamente es como la época que les tocó transcurrir, ¿no? Claro. Pero creo que lo hicieron, lo hicieron bien, todo lo que hicieron creo que lo hicieron con mucho criterio. Dignamente, muy bien. Dignamente, sí. Sí, sí, sí. Y teniendo cierto discurso y cierta forma de mantenerse, viste, al margen, creo que la... que pudieron sortear bien, ¿no? El tema de la fama, aunque muchas veces es lo mismo, no coincido con ciertas palabras, pero, digo, me parece que en ese sentido son muy interesantes. Yo en vivo los conocí, siendo ellos de soporte, en la época de Miami, y tenían un sonido horrible, se escuchaba para el orto, y entonces escuchiste hasta ahí esperando. Total. Y después cuando apareció Jessica, que me dio como ahí con pendejo, todo esto, con los calientes, ahí es como que se profesionalizaron ellos, me parece como que, bueno, dieron un salto. Total. Y fue increíble, pero... Yo recuerdo que cuando empezaba en la época de Miami, todo vestido así de mujer, viste, como travesti, todo eso, y era genial, era muy divertido. Claro, bueno, sí, Miami es ese disco, es un disco caótico, ¿no? Súper desfachatado y súper... O sea, es un disco que intenta hacer pop, pero termina siendo una cosa... Sí, súper rockera. Súper rock, claro, totalmente. Y después, claro, los que saben, los críticos de rock, dicen que Jessica es esa síntesis, ¿no? De Miami, por decirlo así. Con una tapa, ¿viste? Miami tiene esa tapa por Alejandro Ross, espectacular, que es el mapa invertido, ¿no? Ah, sí. Ese es Miami. Jessica tiene el cactus, creo, ¿no? Claro, que es la colita con el cactusito. Sí, lo de Miami fue genial. Argentina da vuelta y que Misiones sea Miami, el señor que se imaginó eso se llevó la gloria. Alejandro Ross, uno de los diseñadores más importantes de, digamos, de la Argentina, definitivamente. ¿Ross con doble S? No, con una sola. ¿Es diseñador de tapas de disco o de todo? De todo, pero, digamos, su fuerte está en los discos, le hizo tapas a Espineta, mirá lo que es. Esa es de... Hay una que le hizo a... Mirá, ahí tenés un compilado. Ah, no está a Jessica. Está Jessica. Claro, que obviamente es una referencia sexual impresionante, ¿no? Total, total. Hay una muy linda que es de Sabina con paes, que es sal y aceite. Eh, no sal. Bueno, pan de Espineta, sal y pimienta, perdón. Ah, sí. Ah, mirá vos. Ya que el veo... Ah, trabajó varias veces. También estuvo en este. En ese. En a propósito. No. A propósito. Es exquisito. Es... Para mí es muy, muy, muy bueno lo que hace. Y... Y la última vez que lo viste, ¿cuándo fue? A los Babasónicos fue el año pasado, que presentaron el último disco ahí en el Movistar... Eh, arena, ¿es? Movistar... Sí, igual está. Sí, Movistar Arena. El Movistar Arena, sí. Re lindo. Claro, unos 5 o 6 años que no los voy a ver. Bueno. Tendría que volver a verlos. Ah, vos te gusta... Ah, digamos, ¿vos lo seguiste? ¿O...? Eh, sí. Hubo un momento que... Me dio como que me can... Es como... Hubo un momento que sentía como... Que ya no me cantaban a mí, sino que cantaban como a niñas de 15. Y me dio como que... Claro. Ahí te... Me dijo, no... Me cansó. Sí. Y... Y ahora con la pregunta... Y yo me dio como que estoy volviendo. ¿Viste con el último disco, el anterior? Muy bien. Sí, sí, sí. Yo te lo... Ahí te recomiendo, ¿eh? Que... Uf, se me... Me llevó un... Y respondió... No, ¿cuál se llama? La pregunta... Ese disco me parece que es muy bueno. Sí, ese disco... El que está la pregunta es... Ay... Ese lo escuché bastante ahora. Se llama... Bueno, ya me va a salir. Que tiene esa canción trans, trans, algo. Trans, algo. Temón, temón. Sí, ese es un discazo. Es de hace tres o cuatro años. Sí. Ahí me dio como que volví a escucharlos permanentemente, seguido. Pero hubo un parque que... Que nos dejé de... Ahora, es la trinchera. Discutible. Discutible. Discutible es un discazo. Trinchera me gustó, pero Discutible definitivamente es un disco muy, 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 muy lindo. Y muy para el vivo. Sí, la trinchera me gustó el Bye Bye. Pero esperen, no lo escuché más. Tengo que volverlo. Capaz que lo tengo que empezar a escuchar. Bueno, y esos trabajan también muy bien el tema de la comunicación y el marketing. Porque cuando sale este disco, ponen como babasónicos Bye Bye, ¿no? Todo el mundo pensaba que se despedía, ¿no? Ah, bien. Que se separaban. Entonces la gente sacando entradas a lo loco. Ah, ¿en serio? Sí, claro. Se generó ese rumor, ¿no? Ah, me ibas a decir otra cosa y te reuní con Discutible. Te ibas a decir algo. Ah, no sé. Ya está. Me olvidé. Desde adentro estaba bueno. Son compilados esos. Ese es, claro. Esa es la... Que hicieron como unas reversiones, ¿no? Bueno. Romanticismo también me había gustado. Ah, bueno. Pero al final te gustaron un montón de los últimos. No, Carolo ya creo que no. Carolo es el lado B de Jésico. Ah, ¿sí? Claro. Son los temas que no quedaron dentro de Jésico, digamos. Pero acá está a propósito. Esta foto ya mucho más... Ahí yo me veo como que me fui. Es mucho. Bueno, mirá. Yo acá tengo... Me lo separé porque... Las Mantenidas sin Sueños estaba buenísima la película. Ah, buenísimo. Buenísimo. Mirá, yo tengo este que es un lado B. Acá un vinilo. Bedette. No me acuerdo. Creo que es de Dopádromo. Es el lado B de Dopádromo. No me acuerdo bien. Pero mirá qué lindo es este disco, este objeto. Espera que lo saco un poco rápido. Mirá. Es transparente. Ah, mirá. Claro, pues Bedette. ¿Ves? Es porque es una Bedette. Es porque una... Claro. Gracias. Está como... Gracias para él. La transparente. Exactamente. Bueno, y desde adentro... Ah, eso te iba a decir. Desde adentro... La tapa del... Que es el dólar, ¿no? Creo. Bueno, esa es de Ross también. De Alejandro Ross. Esa tapa también. De él. Sí. Ah, sí. El dólar de vuelta. Claro. El... De hecho, el... ¿Cómo se dice? Como para aspirar. Claro. Claro. Exactamente. Hablando de aspirar y de dólar. ¿Qué te parece Mondongo? Tipo, viste que Mondongo hizo dólar, hizo merca. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Te gusta Mondongo como artistas? Sí, obviamente, yo los respeto un montón. Me parece muy bueno lo que han hecho y lo que han generado. Digamos, actualmente hay muchas propuestas diferentes, ¿no? Pero, en su momento, a mí me impactó, ¿no? Me impactaba bastante. Son de... Ellos están en otra galería de ahí de la boca que es Barro. Si no me equivoco. Sí, muy guay. Son de Barro. Sí. Son de Barro. Bueno, Barro tiene excelentes propuestas también, generalmente. Sí. Sí, yo me acuerdo cuando salió Merca de Mondongo. Conocí en Florida, Miri. Ah. La ruta. Sí. Dije, guau, esta gente está loca. Está loca, sí. Sí, sí, sí. ¿Te gustó? Me había encantado. Pero eran billetes de 100 dólares con hilos de oro, ¿no? Sí. También tuvieron una muestra en el Moderno, en el... Hace, creo que 2011, 2012. Sí, la de Entre Ríos. Sí. Sí, si no me equivoco, sí. Ahí fue como... Fue bastante impactante, ¿no? Este era. Ahí está. Sí. Tremenda. 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 Ahí está. Eran dos clavitos y con todos los... Bueno, esas son... Ahí tenés una obsesión, ¿no? Esta gente está... Son obsesivos. Sí, claro que sí. Ah, y acá está lo que decís de Entre Ríos, con plastilina. ¿Viste lo que es? Esta muestra fue... Yo cuando llegué ahí, yo no me lo podía creer. Una locura. Sí. Sí. Muchos años ya pasó. ¿Qué fue? ¿2012? ¿Esa muestra? Sí, puede ser. ¿O 2013? Sí. A ver... Vamos a entrar a... 29 de julio del 2013 es que el... Ah, 2013. Esta persona hizo el... No sé si lo hizo en el momento. Y de los argentinos actuales, ¿cuál te parece el más importante? El que más te interesa hoy. No sé si es importante, igual es muy relevante, pero a mí me gusta mucho Nicanor Alagos. No sé si lo conocés. Que está en Barro, él. Él es de Barro, exacto. Hay una muestra de él, a mí me gustó mucho, que fue Placenta Escarlata. Esa muestra siempre me... Siempre como que vuelvo a esa exhibición. Este. A ver... Claro. Bueno, eso ya fue en el moderno, en plena pandemia. Ah, la perdí esto. Sí. Esta es Sueño Sólido, si no me equivoco. Bien. No me acuerdo quién la curó. Esta es la última que hizo en Barro. A mí me gustó... Me gusta mucho una que es Placenta Escarlata. Voy a buscarla. Voy a buscarla. ¿Qué ves ahí? Por lo menos a mí me... Digamos, me... Ah, sí. La pírala era. ¿Ahora viste? A ver. Ahí va. Bueno, esta era una de las salas, la última. Pero ahí yo conocí su escultura, digamos. Que tiene todo este imaginario medio cyborg, ¿no? Como... Con estas figuras. Y de boliche de los 90 también, ¿no? Sí, total. Total, total. Súper... Eso puede ser el dorado, por ejemplo. Re. Y tiene... Claro, totalmente. Y bueno, tiene un poco esto de esta... De esto que vos haces de estar revisitando constantemente internet, ¿no? Como googleando lo que serían las imágenes, imágenes pobres, como quien diría. Y generando a partir de eso. Sí, estuvo muy buena esta... A mí esta exhibición me impactó mucho y me generó algo diferente, ¿viste? ¿Qué? ¿Qué resinas? Es... Es... ¿Cómo se llama? Me sale decir fibra... ¿Cómo se llama? Ay, Dios, no me sale ahora el nombre. ¿Fibra de vídeo? Sí. Ay, Dios. Ya le digo. No importa. ¿Viste esto? Ay, Dios, no me sale el nombre ahora. ¿Cómo? ¿Qué es esta espuma? Sí. Espuma que se va solidificando. Sí. Ah, eso es. Ok. Bien. Está. En muchos de los casos de las esculturas, ¿no? Pero después... Esto, ¿no? Como que pone... También tiene un imaginario muy... Sí, súper, lo que decías, muy bolichero de los... De los noventa, muy berlinés, ¿no? En algún punto también. De hecho, ahí en el moderno... Generó una... Una suerte de objeto que era una... Una de estas... Máquinas... ¿Cómo es que se llaman? ¿Las rocolas? Sí. La música. Tenía una rocola con vinilos que vos podías seleccionar la música. Ahí está. Ahí está, tal cual. Y tenía como un gran inflable, transparente. Y él es ese... Y él le besa. Ese es él. Exactamente. Exactamente. Tiene una pinta noventa. Re. De Requiem. Iba Requiem, él. Ahí va. En el noventa y ocho. Ah, sí. Sí. Y me imagino con... Ahí va a pasar... En el noventa y ocho. En el noventa y ocho. ¿Te acordás? Yo soy más... En el noventa y ocho. Yo soy más chico. Yo soy más chico. Él, vos que estás, arriba de los cuarenta, digamos. Un poquito más de cuarenta. Claro. Cuarenta y seis. Bueno, él... Ah, no parecés. Parecés más chico. ¿Viste? Bueno, y él debe tener cuarenta y dos, cuarenta y tres, por ahí. Me parece. Creo. Sí. Ahí lo conozco, Daniel. ¿No era? Fue un programa de artista. ¿Hiciste una vez un programa de artista en el Litera? ¿Cómo? ¿Hiciste un programa de artista en Litera? No. Hice algunos cursos en el Litera. Hice uno que se llamó... Hice dos. Es como gran semillero hoy en día, ¿no? El programa de artista en el Litera, ¿no? Sí. Siempre fue, en realidad. Siempre fue. Es de los más prestigiosos y siempre fue como un programa que genera mucho impulso dentro de, digamos, del mundo del arte, ¿no? Y relación también, ¿no? Es como que... Relación. Sí, 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 totalmente. Y suele tener como un criterio de selección bastante, digamos, intenso, ¿no? Como es importante quedar en la Litera. Sí, ¿no? Sí, sí, definitivamente sigue siendo prestigioso, sí. ¿Nunca te notaste en el programa de artista? De la beca cuisca, ¿verdad? Claro. Sí, 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 claro. Tal cual. Después mío como que se rompió esa relación, ¿no? No sé si... Sí, bueno. Litera es muy importante desde, digamos, desde los comienzos, ¿no? Sí, claro, exactamente. Vamos a la última pregunta. Y a ver, venía por ese lado, creo que era la 98, último recital, o... No sé, por alguna razón tenía justamente anotado hablar de Nicanor Araos, era algo de respecto a un artista para recomendar, o algo por el estilo. Puede ser. Pero tené ahí volando este último recital. Fui a tres muy buenos este último año, muy buenos. Fui a ver una banda francesa que se llama La Femme, la Femme, se escribe. No sé si lo tenés. No. Muy, muy lindo. Es una... También son súper performers ellos. Hacen como si fuera un retro... Retro rock, medio surfer. Ellos, sí. Y se visten así, medio sesentosos, ¿no? Bien. Tocaron en el art media, alguno de esos lugares sobre Juan B. Justo, y me pareció buenísimo. Me pareció buenísimo. El último disco que sacaron es un disco como más urbano, nada que ver a lo que venían haciendo, y sin embargo como que lo revisitaron, como que lo pasaron a una clave más punk, ¿viste? Lo tocaron de otra forma y me pareció buenísimo. Me gusta que estén como trajeados. Sí, están... van de tragedia a todos lados. Como Interpol. Me encanta Interpol, bandaza. Yo creo que también siempre están como de traje ellos. Sí. Tienen como una estética media parecida. Total, sí. Bueno, Interpol... ¿Vos escuchás? ¿Me escuchás? Sí, sí. Bueno, sí. Me encantan esas bandas que pueden mantener una estética a lo largo del tiempo. Bueno, y ellos lo logran y tienen también, ¿viste? Como muy pensados cada uno de sus movimientos, cada uno de sus... Digamos, es como una performance, ¿no? Arriba del escenario. Bien. Están haciendo piso ahí. Ahí están. Ah, mirá. Están marinando. Es muy punk esa foto. Y ella mirando para el otro lado acá porque está diciendo maldita sea, no lo puedo yo. No puedo mirar. Sí. Sabés que ella también, como está diciendo, yo no puedo mirar. Porque yo no puedo hacer el cómodo ahí. No, tal cual. Me toca bachar, es un quilombo. Bueno, en términos nacionales, otro que me encantó fue DILOM. ¿Lo viste a DILOM? ¿Lo tenés a DILOM? No, DILOM. DILOM, con doble... DILOM es divino. Es un trapero, pero... ¿Este? Él es increíble. Tiene un hijo que se llama Postmortem, que es el último que salió, que es espectacular. Tiene una estética muy buenísima. Pero es un personaje espectacular. Te lo recomiendo que lo veas en Caja Negra, que hacen estas entrevistas. Bueno, él está ahí. Yo le entré por ahí y me encantó. Y al recital... Esta es esa, ¿no? Esa misma. Pero es un niño. Es un niño. Es joven y es muy crack. La tiene clarísima. De hecho, la tapa del disco es una pintura. Hicieron dos artistas contemporáneos argentinos. Canebarri y Posetti. Es una pareja de artistas. ¿Canebarri? Canebarri. Si no me equivoco, sí. ¿Con B corta? Espero no estar pifiando. Con B corta, sí. A ver. Canebarri. Canebarri con B corta. Y ella es Posetti, con doble C. Ya veo que estoy pifiando, estoy tirando. ¿Doble T? Sí. Creo que sí. O con doble C. Doble C, me parece. Ornella Posetti es ella. Y él es Canebarri, pero de nombre no me lo acuerdo. No, me aparecen otras cosas. ¿Ornella se llama ella? Ornella Posetti. ¿Es esto? Bueno, claro. Y buscá, claro, y buscá Dillon Postmortem, ahí vas a ver que la pintura va por ese lado. Pone Dillon Postmortem. Yo también voy googleándome mientras. ¿Por qué? Dillon Postmortem. Ahí va. Esa es la contratapa. A ver la tapa. Ahí está. Ahí está. Ahí hay que hacerlo. Bueno, pero tiene eso, ¿viste? A ver. Ahí voy a escribir mejor. Marcelo Canebarri es él. Marcelo Canebarri. Con B corta. Marcelo Canebarri. Ahí está. Es como en el jardín de las delicias. Mirá lo que es. Esa tapa parece espectacular. Sí, es muy bueno. ¿Qué es trap? ¿Algo de eso? Sí, él viene del mundo del trap, pero él se declara muy fanático de los Ramones. Entonces, como que tiene también una mezcla ahí muy media punk, ¿viste? Como empezás con un tema super pop y después tenés temas más traperos y algunos más, viste, más punk, más power. Estoy viendo las fotos. Guau, ahí era muy chiquito. Bueno, pero el último recital. ¿Y dónde fue? También en el Movistar. Me encantó. Él entra en un ataúd al recital. Entra y sale en un ataúd. Así, bien. Un shock, un shock emocional. Sí, lindo, lindo. Bien. ¿Y otro más? ¿Otro recital? No, y después ya más cerca de todo este mundo me pareció fantástico ver a... Ahí está, tal cual. Ah, claro, pues después de la muerte, está bien. Está bien, tal cual. Bueno, ahí te tiré data, ¿eh? Ahí lo voy a... Mirá, ¿esto se lo hiciste vos? Claro, podría, ¿eh? Tranquilamente, sí. La verdad me tendría que llamar. O si no ofrecete vos tu... Voy a ofrecer mi servicio como director de arte. Claro. Sí, claro. La verdad es que podría. Le vestí... Bien. ¿Y ahora estás trabajando en una obra en particular? Sí, siempre estoy trabajando en cosas. Ahora estoy compilando un nuevo disco, estoy haciendo un nuevo disco. El año pasado hice un disco y ahora estoy sacando uno nuevo. Que ya tengo la tapa. Ah, te puedo mostrar la tapa, mirá lo que es. ¿Puedes darla? Sí. ¿Puedes darla? ¿Pero le hiciste vos la tapa? Esta la mandaste a hacer con un artista. A ver, acá. Alestein. Qué bueno, de verdad. Con un canguro. Ya está enmarcado. Es una llama. Ah, una llama. Ya está enmarcado. ¿La llama qué llama? Todavía no está el disco, pero ya está enmarcado. Y mientras tanto estoy justamente trabajando en unos pasajes con este libro, con el de Roland Barthes, de Fragmentos de un discurso amoroso, haciendo unos dibujos. Bueno, bueno, sí, esas son intervenciones sobre la vía pública con aforismos o textos que fui sacando de esto que te conté, ¿no? De diferentes conversaciones en, claro, en, que vienen, digamos, de psiquiátricos, cárceles, terapia, libros, cosas que voy extrayendo o, bueno, las voy poniendo en la calle, ¿viste? Qué lástima esta esquina. Siempre me da lástima. Esta es la esquina de... Había un restaurante acá. Claro. Mariscos. Eso es... De Ravas y... Pedro de Mendoza. Sí. Y... Y, bueno... Y la avenida de Marco. Y Brown, tal cual. Y Brown. Sí. Yo acá vinía a comer... Íbamos a comer con naditos y Ravas acá. Claro, que ahí también hay un... Hay un mural hermoso de Vicente Walter, un artista de La Boca. ¿Sabés qué pasó con el Museo de la Esquina este? ¿Sabés qué es? ¿Qué pasa? ¿Cuál? ¿Qué museo de la esquina? ¿El edificio es abandonado o iba a ser un museo? ¿El Museo de la Boca? No. Ah, la verdad es que no. El Museo Histórico de la Boca está a unas cuadras más hacia adentro, más hacia Brown. Pero la verdad es que no sabía. No sé qué ibas a usar con ese edificio. ¿Y vos cantás? Yo canto, compongo, hago un poco de todo. Toda mi música la hago yo. ¿Este también es? Ahí está la tapa del disco. Claro. Cristo es mi último disco, así con un cero. Y la tapa, de hecho, es un objeto que yo hice. Digamos, siempre estoy como tratando... Siempre estoy volviendo, ¿no? Hacia la obra. ¿Qué es este? Y tratando de resignificarla. Es esa, tal cual. Bueno, pero vos cantás. Yo canto... Toco varios instrumentos. ¿En vivo? Sí, sí. Los voy grabando. No soy un gran instrumentista, pero bueno, hago lo que puedo. ¿Y en el vivo cómo hacés? Mirá, en el vivo, o pistas, o en su momento cuando tocaba con bandas, ya hace un tiempo que no toco, pero tengo ganas de volver, ¿eh? Y hacer algo medio performático. En eso también vengo pensando. ¿Cómo presentar este próximo disco? ¿En la vereda de macro? Podría ser, ¿no? Las inauguraciones, ¿no? Sí, podría ser. Ahí enfrente que tenés la bajada de la autopista. Ahí que tenés como... Claro, la bajada de Doxud, tal cual. Podría ser. ¿Viste? Así que, bueno, nos veremos en una vez que vaya a macro. Marco, Marco. Marco. Museo Arte Contemporáneo de la Boca. Exactamente. Sí, obvio. ¿Cuál es la próxima inauguración? La próxima es en octubre y viene un artista que se llama Lucila Gradín. Muy bien. Así que... La tenemos por ahí entonces. Sí. Pero pasate a ver la que está actualmente. Ya la vi. Ah, ¿ya pasaste? Muy bien. Listo. Sí, fui a la inauguración, fui. Ah, ¿en serio? ¿No te vi? Me dieron agua con pepino. No, ¿cómo? Sí, obvio que te dieron. Sí, está buenísima. ¿O no? Sí, sí, por eso. El agua con el... Porque también te puede dar... Hacía muchísimo calor este día. Sí. Pero si es con la de pepino. Se les quiere entre pepino y limón, sí. Sí. ¿La pasaste bien? Es más rico la de pepino. Sí, muy bien, sí. Sí, todo buena. La del dibujo, la del dibujo del río Paraná. Claro, bueno. Es un mapa de 10 metros que atraviesa, digamos... Ahí va, claro. Son los ríos americanos. Ah, pero entonces... ¿Todo el Paraná? Ah, no, por ahí hay cosas en un minoco, de chau, chau en Venezuela. Pasa por Venezuela, exactamente. De hecho, confluye en el riachuelo, ¿no? Pasa por La Boca también. Atraviesa... Son varios ríos americanos. Sí, está bueno, me gustó. Así que, bueno, nos haremos por ahí, en la calle. Bueno, gracias por... Ahora viene el coso este de la feria de La Boca, así que seguramente yo no tengo varios días. Varias cosas para hacer. Bueno, nos cruzamos entonces. Perfecto. ¿Estamos ahí? Gracias. ¿Cuándo es? ¿Qué día es? ¿La Semana de La Boca? ¿La Semana del Arte, digo? Ya empezó la Semana del Arte, y todo este mes se va a estar festejando el mes de La Boca, porque el 23 de agosto se cumplieron 153 años del barrio de La Boca. Así que durante todo este mes estará festejando con diferentes actividades La Boca... Esto es. Su cumple, exacto. ¿Ves que fui? Muy bien. Sí, que me sacaron la foto porque justo había otros chicos que decían que era igual a Vinter y nos sacábamos la foto. ¿En serio? Sí, mirá. Tenés un doble. Ah, ché, son parecidos. Sí. Posta. Un hermano perdido. Un hermano perdido. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a vos, me encantó. Una pasada, re lindo. Gracias. Chao. Chao.